Esta es mi vuelta Tenemos un problema, parceritos La gasolina de este tanque yo la mido por la distancia de recorrido, ¿cierto? Acá dice que llevamos 44 millas Yo tanqueé antes de subirnos Pero si se dan cuenta ya no me está sintiendo ni el tacómetro ni el velocímetro Entonces no sé a qué velocidad voy y tampoco sé cuánta distancia he recorrido Y eso creo que fue un fusible cuando prendí la moto en el barco Porque ahí se escuchó como si hubiera reventado un fusible No sé si estos tableros están incongrucibles O sea una guaya, no sé, no estoy seguro Pero esa es la realidad ahorita Yo creo que alcanzamos a llegar, voy a llenar la moto igual de gasolina Como para no tener ningún lío Pero ya uno se empieza a dar cuenta que esas motitos tienen sus problemitas Y ya se me cayeron dos tuercas de allá O sea imagínense la vibración de esta vaina Bueno, tanqueamos y seguimos Nos recomendaron mucho aquí unas empanadas colombianas Se llaman Checos Las famosas empanadas de Checos Bueno parceritos, bienvenidos a un nuevo video Gracias por acompañarnos En este momento nos encontramos aquí en la península de Baja California En un lugar que se llama Checos Donde nos recomendaron desayunar Estoy como a medio, estamos como a medio camino de destino Anoche cruzamos este Golfo de California Desde Mazatlán hasta La Paz Nos demoramos como 12 horas Aquí desde La Paz ya hemos recorrido una hora Hasta donde estamos en este momento Y nos falta como una hora y 10 minutos para llegar a destino Vamos a Cabo San Lucas Queremos disfrutar de Baja California Vamos a subir hasta Tijuana Después miramos como cruzar hacia Estados Unidos Pero mientras tanto vamos a disfrutar de esta hermosa tierra A ver si podemos hacer todo lo que Charlie nos recomendó O por lo menos la mayor parte Vamos a iniciar desde acá Desde Cabo San Lucas Y estamos en la época perfecta del año Porque me dijeron que acá en esta zona Las ballenas están dando crías Ya bajaron desde Alaska Entonces pues tal vez podamos ver ballenas Vamos a ver por ahora Seguiremos en ruta ¡Gracias! ¡Gracias! Como queda aquí parceritos Bueno, es que yo no sé si ustedes se acuerdan Pero hace como tres meses Yo les presenté a un parcero En Medellín Hola, mucho gusto Saludando aquí a Cabra Vine a verlo desde México Estoy en Medellín Lo estoy despidiendo Y espero volverlo a ver pronto Y es un gran ser humano Parceritos, ¿se van a acordar de este parcerito? De Carlitos, ¿se van a acordar de él? Ya desde aquí sentamos un presente A los mexicanos, un saludo Estoy en Los Cabos Sí, parceritos Es que estamos súper cargados Nos trajo una botella de tequila Que esperemos llegue Le trajo a él un regalito No, de verdad, muchas gracias, nos encanta verte Ay, hijo de pucha, antes de que yo me vaya Yo también te tengo un regalo, espérame, ya lo saco Pero sí, parceritos Se van a acordar de él Ahorita seguimos en carretera Chao Desde esa época venimos planeando esto ¿VD? ¿Eso es todo? Ah, ya No hay más, estos son los neumáticos Carlos Sánchez, ¿cierto? Sí Permiso, gracias ¿Cómo ha estado? Bien, bien, gracias a Dios Guau Bien Oh, help me take this Estuvo muy bien, Andrés, señor. Es para el rolo. ¿Todo, brodecito? Hola. Chido. A lograr musculares. Es súper raro, ahora sí que hay cosas de arrodillo. No te da dormir. No te da dormir. No te da dormir. Aquí está, la nave. ¡Sí! ¡Está listo, bro! ¡Wow! ¡Chao! ¿Es para quebramos allá al otro lado? Saluda a los parceros. ¿Qué onda, parcero? ¿Qué has hecho? ¿Cómo has estado? Juan Pablo y su esposa. ¿Se acuerdan en Medellín que se los presentó? Hemos venido pensando en eso y hacer rato, parceros. Así se cierra. Ah, perfecto. No se cierra. Con eso no se cierra. Se cierra aquí. Ah, ok. No, gracias, Carlitos. Deja la moteta al otro lado. No, gracias, Carlitos. ¿Qué pasa? Claro, gracias, Carlitos. Un descejo. Ah, ok. Estamos andando. Oh, gracias, Carlitos. No, gracias, Carlitos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, vamos a ir por ahí. Vamos a ir por ahí. La tranquilidad de poderle bajar un poquito. ¡Hola, Paul Reuters! Incluyéndome aquí, Burmese. Sí, está lleno de forales. Todos hablan inglés. Me encanta. Es un paraíso natural. La verdad no nos esperábamos esto. Esto es hermoso. Y hay una piedra con un hueco, que es lo que uno ve en las pantallas de Windows. Nos recibió Carlitos y la hija, que ya se fueron a... porque tenían que trabajar, pero super queridos. Nos prestaron... Él, desde que estaba en Medellín, me dijo vienes acá, yo tengo un apartamento que te puedo prestar. Te presto un carro, mejor dicho. Nos trata como Reuters. Y el plan ahorita es... Vamos a bajarle un poquito el tono. Vamos a hacer unos trabajos que tenemos que hacer. Pues que él conozca. Digamos que están aquí tranquilos, porque empieza nuestra travesía hacia el norte. Entonces, aprovechamos que aquí podemos ahorrar un poquito de presupuesto para organizarnos y hacer la mayor parte de cositas que Charlie Cineva nos recomendó. Y cuando lleguemos a Tijuana, ya mirar cómo hacemos para cruzar, llegar a Estados Unidos, porque no creo que lo pueda hacer con esta moto. Nos va a tocar mirar cómo vendemos la moto y conseguimos un carro. Pero eso ya lo haremos después. Desde que estamos en la frontera con Guatemala, no nos hemos disfrutado de unos buenos, buenos tacos y creo que estamos en el lugar indicado. Pues oficialmente podemos decir que Eli ya comió comida mexicana. Porque comimos con Marta y Raulito y acá. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Es muy bueno. Pero, sinceramente, Ceci taco es este bueno. No olvides de eso, baby. Pero en Guatemala, yo soy un gormelor. Cada día en que vivimos, la comida de Guatemala es muy buena. Cada día. Nunca nos desigualdamos. Nunca. Nunca. Tal vez, porque ese fue un momento corto en que vivimos, por un hombre. Cada hombre, cada mujer. Porque de las personas, ellos le gustan a EPSO. Ellos tratan lo mejor para nosotros. No sé por qué. Bueno, yo amo mucho Guatemala y todo, pero a mí me fascina la comida mexicana. Por eso siempre que vengo a México, me meto una engordada absurda. Yo pensaba que la comida picante, si iba a parecer a la del país de ella, le iba a gustar. Pero son un poco diferentes. Son, digamos que encontró un curry parecido en una tienda de mariscos. Pero, como que los picantes son diferentes. ¿Quién lo iba a saber? Voy a dejar que la chica termine de comer, porque la he visto, pero no la mantengo. Por eso es que les digo, ayúdenme en Patreon, parceros. Miren esto, por Dios. Me voy a tirar, parceritos. Gracias por todo el apoyo. Vamos a terminar el día acá. Ya mañana planeamos nuestra aventura hacia Andalas. Bueno, y claramente como estamos abajo, voy a tomar fotos ya para empezar a venderla en Tijuana. Y así cuando llegue a Tijuana, ya espero tener un comprador, porque nos toca así, aprovechar los lugares en donde tenemos en donde quedarnos sin que nos cobren, ir adelantando. ¿Cómo la ven? Yo creo que la puedo vender por ahí, por mucho que me dé 4,800 dólares, y le perdí 500 dólares. Pero voy a intentar venderla en 5,000 dólares, que yo sé que la puedo vender en 5,000 dólares, la moto está perfecta. y solo la he utilizado como 3,000 kilómetros. Entonces, la moto tiene en este momento 20,000 kilómetros. ¡A nueva! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Ay, yo también voy a poner el anuncio de la moto! ¡Ah, sí, papá! ¡Tómale fotos! ¡Ya, mira las fotos que le tomamos! ¡Ya, ya hicimos todo el trabajo! ¡Mira eso! ¿Tú tienes tablet? ¿Tablet? ¿Tablet? No, tengo celular. Ah, bueno. Ya con esas fotos queda, ¿cierto? Sí. Lo voy a poner en Marketplace. Sí. ¿Cierto? Sí. Solo que no sé cómo hacer para que la gente que me sigue, no quiero que lo vea. Sí. ¡Ups! ¡I'm going to put the car, babe! De ahí sí, ya no se coja. ¡Ay, yo me encargo a hacer! Yo creo que la moto la puedo vender por ahí en 5... ¡Me costó 5,000 dólares! ¡No, pongale 6 huevos aquí! ¡¿6?! ¡No falta el huevón! ¡Listo! ¿Qué tal? Imagínense, viene el viaje, viene todo y se gana 1,000. Bueno, si me gano 1,000 dólares, que así sea. Ahí la tienen, la famosa foto de Windows, aquí en Cabo San Lucas, parceritos. Vamos a terminar el día aquí con Eli, disfrutando de este atardecer. Ya casi acaba. Ya, ya casi termina. Bueno, parceritos. Inicia otra parte del sueño. La última etapa de esta locura de año, que empezó difícil, pero lo logramos. Ya estamos en el inicio de lo que va a ser la aventura a través de Baja California hasta Estados Unidos. Para que Eli conozca a Estados Unidos, deseenos suerte. Bueno, ustedes ya deben estar viendo esto cuando estamos en Estados Unidos. Pero estamos felices de poder compartir estos lugares con ustedes y poder compartir otro sueño más cumplido con ustedes. No siendo más, gracias por ver este video, parceritos. Todos los recuerden. Yo soy Cabra. Yo soy Eli. Y esta es tu puerta. Lo moquilla. Lo ha mucho. ¡Cua a nadie ahora! Siempre ha requirements. ¡Cua a nadie! No!